Lo mismo que toqué, vamos a tocar ahorita, como dice. Estamos leyendo la primera posición del contrabajo, una posición que quizás aprendemos en unos seis meses. Ellos están ya tocando esa posición. La primera posición del contrabajo. Ahora vamos a tocar los segundos precisos. Todos los discursos son cortitos. Ya, ese es basing unidos. La primera posición del contrabajo. La primera posición del contrabajo. Esas son dos de los discursos que estudiamos. Y ahora quiero también que ellos toquen un escalón. Lo importante de la música, más que estudiar conciertos o naltas, para mi forma de ser y para muchos, es estudiar escalas. Entonces, si uno sabe escala musical, sabe todo, es mucho más fácil estudiar algún concierto. Entonces, ahora vamos a tocar la escala de Fa Mayor y la escala de 19. Igual como vos ponen, vamos a tocar las mismas escalas. Voy a tocar yo primero la escala de Fa Mayor, a una octava. Ahora, esta octava es la primera que se aprende, porque es en una posición que es como para el cine, aprender a tocar con trabajo. Pero ellos son tan adelantados que van a tocar doble octava. Van a tocar esto. Bueno, el estudio de esta octava es de unos dos años. Ellos ya lo saben. Vamos a tocar el piscicato, porque el estudio de la octava también requiere de muchísimo tiempo. Entonces, ellos tocan con arco, pero es todavía un poco complicado tocar arco y la mano, porque se confunde un poco. Entonces, vamos a seguir con un poco de piscicato. Solo de escalar se meta. ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a tocar la escalada de Sino Muel, Mayor, que es una misma posición. Esta es la escalada de Sino Muel, Mayor, que es una misma posición. Uno, dos, tres. Bueno, como se dan cuenta, hemos superado todo y la ventaja que yo tengo como profesor es que ellos avanzan juntos. Entonces para mí es una ventaja súper grande porque como les doy a las dos clases, entonces no pierdo tiempo con uno ni con otro. Los dos avanzan igual y están en el mismo nivel de los dos. Entonces es una ventaja para mí. Ellos, como les había dicho, las lecciones primeras del método que tenemos acá, para ellos es muy fácil que si yo les hago tocar la primera vista, ellos van a tocar porque no va a ser fácil para ellos. Bueno, eso es todo lo que hemos aprendido en estos tres, cuatro meses, que es mucho. Bueno, eso es todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Bueno, eso es todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Gracias.